Me encantaría poder decirte que no te quiero, que no te extraño Pero es mentira, a quien engaño, pasan los meses, voy para el año Pa' olvidarte, prendí ese caño, y es que pensarte a mí me hace daño Te lloro cuando me baño, por ti me he vuelto a tunar mis daños Escribo tu nombre en el libro bañado, me miro al espejo y me veo a tu lado En mi cuaderno, tu nombre es plagado, soy la sella M y no me he acotao Pensando en tu pelo y en tu sonrisa, el cielo color saniza La lluvia cayendo en mi parabrisa, sigo preso en tu piel metiza Soñándote, le pedí a la luna que me diga cuándo tú vas a volver Y no pensé que sea la espera, la única manera de volverte a ver Yo no sé, por qué me cuesta olvidarte Te juro que hoy podré, de mi mente tu nombre arrancarme Te extraño, no puedo, no verte de nuevo ¿Qué voy a hacer sin ti? Me engaño, no quiero aceptar que te perdí Me engañaban los recuerdos, mi mente da vueltas Sigo esperando todavía que entres por la puerta Dejé sin llave por si volvía, también te dejo la luz prendida Amaneció y mi cama vacía, estaba soñando cuando era mía Yo te juro que si vuelves doy un cambio rotundo Te prometo, dejo la calle y no vamos por el mundo Tu y yo sueño, estamos en París También estabas puesta para mí Desperté y no estabas aquí Recorté cuando te despedí Yo no sé, por qué me cuesta olvidarte Te juro que hoy podré, de mi mente tu nombre arrancarme Te juro que yo no sé, por qué me cuesta olvidarte Te juro que hoy podré, de mi mente tu nombre arrancarme Soñándote, le pedí a la alumna que me diga cuándo tú vas a volver Y no pensé que sea la espera, la única manera de volverte a ver Y esto es NHL Baby ¿Con quién? Con la player otra vez Yo no sé, 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 yo